¿Qué rock and roll? ¿Hitomatos? Como se habrán dado cuenta, el intro que usamos para este video es el mismo que usamos para el video de Twitter. El cual no estuvo muy planado como este. Y les dejaremos en claro que este intro es como que el video va a estar más random y el otro va a estar como que más acá. Y bueno, el tema de hoy será... Muchos conocemos objetos, imágenes, sonidos. O incluso personas que se nos hacen completamente inútiles o en parte inútiles. Estos objetos o cosas inútiles probablemente tengan un uso que no conocemos o que tal vez ignoramos. O simplemente no sirven para nada. Y he aquí un conteo regresivo de las 5 cosas más inútiles a nuestro criterio. Número 5. La bola de plasma. Todos conocemos una bola de plasma. Y si tú tienes una, lo más probable es que estés pensando... Oye, no dudes de ustedes, yo tengo una y es muy divertida. Pero enfréntalo. Es una bola que tiene rayitos adentro que no hace nada, nada de nada. Lo único que puede hacer es entretener a alguien que no tenga nada que hacer. Nada que hacer. Y para no dejarlo ir así de fácil, les diremos un poco de información sobre la bola esta. Esta bola fue creada por primera vez por Nikola Tesla. El mono ese al que le robaron muchos inventos como la bombilla. Él creó un... el prototipo de este invento. Después ya se hizo una nueva versión con la forma actual por Bill Parker. Yo prefiero el nombre que le dio a Nikola Tesla. Tuvo descarga de gas inerte. Pero sigue siendo inútil. Y sí, todos tuvimos una o quisimos tener una. Yo en lo personal quise tener una. Número 4. Borrador de bruma. No es por molestarlos, pero si nunca escucharon hablar de estos borradores, no fueron a la escuela. Quizá no tenga mucho de existencia, pero igual sabemos la verdad de estos borradores. Es un simple borrador, pero mucho más rugoso y más áspero, que lo único que sirve es para romper tu ojo. Y no borra la línea. Y si la borra, la deja marcadita. Número 3. Lámpara de lava. Genial. Otro bote de vidrio con materia de extraña procedencia que se mueve a su gusto. Como la bola de Tesla, esta lámpara no sirve para absolutamente nada, excepto para alumbrar tu cuarto o habitación. O dependiendo de lo friki que puede ser, también lo podrías poner en tu baño. ¡Yija! Número 2. El crayón blanco. ¿Qué pasa con los crayones blancos? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren de nosotros? Tal vez hayas leído esta frase en internet, o sea, en alguna imagen. Y pues tiene algo sentido porque el crayón blanco no puedes usarlo en absolutamente nada, a menos que sea un papel negro. Y si lo usas en un papel blanco es prácticamente imposible que se vea. Solo están ahí ocupando un lugar en la caja de colores. Y en los de 24, por ejemplo, en los que te venden menos, nunca te lo ponen. Y por último, el número 1. ¡Los furbies! Sí, nosotros tuvimos un furby. Y tú también. ¿De qué sirvían los furbies? De nada. Solo están ahí balbuceando tonterías. Y cuando querías que se callaran, ¡no lo hacían! De hecho, cuando dormía en el cuarto mis papás, cuando tenía 5 años, que me compraron el primer furby, el único que tuve, en la noche, cuando ya nos íbamos a acostar, teníamos que callarnos todos, porque el furby no iba a parar de hablar hasta que todos se callasen. Y es más, en la noche, si alguien levantaba algo, tiraba algo, el furby se ponía a hablar como el idiota. A pesar de su falta de utilidad, tuvieron una época muy grande en cuanto a comercio y vendieron demasiado en el 98. De hecho, nosotros dos fuimos víctimas de su marketing. Además, poseía la capacidad de aprender tu idioma dependiendo de qué lugar estabas. Si lo compraste en México, aprendí español. Si lo compraste en Estados Unidos, aprendí inglés. Y te aseguro que creías que eran muy lindos aún, hasta que viste esta imagen de un furby sin subtelar. Hay leyendas que decían que los furbys estaban endemoniados, que venían de las profundidades del infierno. Y no es pedo, el mío lo estaba. Recuerdo claramente ese día en donde me quedé en el carro de mis papás. Y estaba mi hermano al lado de mí y como siempre llevé mi furby. Y entonces, de la nada, eran como las 11 de la noche. Y él empezó a hablar en dialecto. Dijo algo como, En una voz tan satánica, no lo podía creer. No tenía pilas. Pero después pasó de moda, ya que la gente se daba cuenta de su falta de cohesión con el mundo. Entonces, al ver el éxito de estos tigers, decidió sacar la nueva línea de los furby, que tenían un nombre muy original. Los nuevos furby. Que lucían algo así. Y si no encuentras la diferencia, aquí en la imagen de los dos juntos. Esta versión de 2005 tenía varias mejoras. Ahora, al ver que todos se peleaban porque no los dejaban dormir las noches, con un comando de voz se ponían a dormir. Eran capaces de socializar con otros furbys, podían platicar entre ellos, de manera más didáctica y sabían jugar un juego insulso que no sabría describir. Y bueno, aquí tomando todo eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo, la próxima semana en otro video, que por cierto será el segundo capítulo de nuestra serie, que venga el terror. Espérenlo. Bye. Bye. Y corte. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡A mí quería ir! ¡Que me pase mi agua! ¡Qué me pasa mi agua! ¡Qué me pasa!